No Otro es fuerte y tú Más liviana y sutil Que la goma espuma Tú No sé si Estarás Me voy desnudando Tú ¿Qué te importa mi edad? Soy un tipo extraño Y tú Ven aquí ¿Qué más da? Vista desde cerca Tú Eres mucho mejor Beso de un minuto Tú No lo das No lo das ¿Cómo es que has venido? Tú Que me quemas Y yo Que ya empiezo a vacilar En un tris de locura Suficientemente mal Que no sé Si eres mía Si haces el amor Te cantaré Como si Fueras melodía Cantaré Y al caminar Despertaré Al mundo entero Le hablar Cantaré De todo lo que es mío De ti Muchacha triste Cantaré Tiré a la lluvia Tiré a la lluvia Que al caer Amain el soplo del viento Que el cielo sea solo azul Y me sonrías No Tú no serás, tal vez tú, una pizca de jabón Que te deslizarás, dime que hace tiempo ya Necesitas de mí, que respiras con mi voz Dime que no eres tú, solo un espejismo Tú, que me quemas y yo, que ya empiezo a vacilar En un triste locura, suficientemente mal Que no sé si eres mía, si haces el amor de cantar Como si fueras melodía Cantaré y al caminar despertaré Al mundo entero le hablaré De todo lo que es mío, de ti Muchacha triste cantaré Diré a la lluvia que al caer Amai en el soplo del viento Que el cielo sea solo azul Y me sonrías tú La, 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 la... La la la...